Lo que me da un poco de pena es que estamos jugando en Madrid y tenemos 300 aficionados. Somos líderes del campeonato, tenemos 10 puntos de ventaja, jugamos en Getafe, tenemos 30 aficionados. Y de verdad, este, pienso que es José Luis que se llama el cuarto árbitro, en mi carrera va a tener un lugar muy especial porque es el cuarto árbitro más arrogante que he encontrado en mi carrera.